No paran los accidentes en el departamento del Cesar. Un hombre falleció en horas de la mañana en la clínica médicos de Beidupar tras sufrir un accidente de tránsito en el barrio Los Fundadores de la ciudad de Beidupar. La víctima de este hecho respondía al nombre de Pablo Enrique García Ortega, 57 años, natural de Córdoba, Bolívar, de ocupación de oficios varios, quien según sus allegados se movilizaba a pies sobre la transversal 26 con calle 27 el pasado 29 de junio cuando de repente fue impactado por una motocicleta que se dio a la huida y lo dejó malherido. La comunidad al observar a García Ortega en dicho estado lo auxilió y lo trasladó al mencionado centro asistencial donde a pesar del esfuerzo que hicieron los galenos por salvarle la vida, en el día de hoy pereció. Por lo anterior las autoridades policiales arribaron al centro de salud a fin de verificar lo sucedido y recolectaron testimonios del caso. Asimismo funcionarios de la seccional de tránsito y transporte del Cesar llevaron a cabo la inspección técnica al cadáver y lo trasladaron al amor del Instituto de Ciencias Forenses de Medicina Legal de Bayupar para la necropsia de rigor. Cabe mencionar que Pablo Enrique García Ortega residía en el barrio 8 de diciembre de la capital del Cesar y será sepultado en esta misma ciudad. Amigos de este hombre indicaron que quienes deseen acompañarlos pueden llamarlo al 317-811-7567. Uneraria del Valle, seriedad y responsabilidad, ofrecemos el acompañamiento de nuestro equipo humano. Contamos con salas VIP y estándar, arreglos florales, servicio de transporte en modernas carrozas y la mejor asistencia por parte de nuestros asesores de protocolo. Traslados a nivel nacional, ubícanos en la carrera 17A, número 1572 o comunícate a nuestros celulares 304-523-3319-300-338-1300 Funeraria del Valle, servicio las 24 horas. Contamos con el respaldo de FENALCO.